Hola a todos, hoy os traigo como crear una especie de filtro, un buscador para filtrar esos distintos elementos en nuestra página web. Así que dentro vídeo. En primer lugar lo que vamos a hacer es abrir nuestro ID de confianza y vamos a crear toda la estructura. Vamos a crear tanto el HTML, el CSS y una vez ya creado eso vamos a ir a hacer la estructura con el javascript para poder hacer ese filtrado de elementos. Esta sería la estructura que he montado para este ejemplo. Como podéis observar es la estructura clásica de HTML5, tengo una section denominada contenedor main, la cual va a contener nuestros elementos, luego empaquetado en un contenedor, en un div, tanto el input que va a ser de buscador, como lo podéis estar viendo ahí por el ID, como la lista de nuestros artículos, que no son artículos, pero bueno, si son, es una lista de frutas. Y cada uno de nuestros artículos o cada una de nuestras frutas tiene esa clase artículo. Bien, voy a ver, voy a mostrarlo en el navegador, sería algo tal que así, y ahora os voy a mostrar las propiedades del CSS. Las propiedades del CSS son muy básicas, le intento hacer lo más sencillo posible. Cabe decir que en la descripción os voy a poner el link directo a la descarga de este archivo, para que no tengáis complicación en realizarlo. Bien, como podéis observar, he hecho una pequeña estructura para que se vea más visual toda la movida. Y por un lado tenemos el buscador en la parte superior y tenemos una lista de elementos. Como os he dicho antes, es un ul con unos list dentro. Bien, cada uno de estos elementos los reconocemos gracias a la clase artículo. Vale, esto hay que tenerlo muy claro porque ahora cuando hagamos la estructura en JavaScript vamos a hacer hincapié en algunos elementos y uno de ellos es esta clase artículo y otro de los elementos, en este caso, porque es orientado al buscador, es ese elemento buscador que tenemos dentro del div. En primer lugar lo que vamos a hacer es crear nuestro archivo .js, a este archivo lo vamos a llamar script, vamos a llamarlo nuestro documento HTML, yo lo voy a llamar debajo de la exception, que es como acostumbro a llamarlo, sgc y le vamos a decir que es script.js. Bien, ¿qué vamos a hacer dentro de este archivo script.js? En primer lugar hacer referencia al DOM con document y vamos a añadirle la función addEventListener, donde le pasamos el evento y la acción que realiza. En este caso el evento va a ser kapp, es decir que presionemos alguna tecla y vamos a pasarle un parámetro a esta función, yo voy a hacer una función en flecha, que va a ser e. Bien, lo que voy a hacer es que me diga por pantalla console.log de e.target.value. Y esto me va a dar el value que se almacena en el target, es decir, aquello que escribimos. ¿De dónde lo quiero coger? Quiero cogerlo de e.target.matches .matches y le voy a pasar por aquí el buscador, es decir, hashtag buscador, bien, que es como lo teníamos nombrado en el index, es decir, aquí, ¿vale? Bien, vamos a abrirlo con el cualquier cosa, la podemos ver cómo se registra a través de la consola, esa m, esa mo, ese mor, ese mora, bien. Bien, también podríamos poner diferentes palabras, no habría ningún problema, pero era, hasta aquí todo correcto. Bien, ¿qué será lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a borrar todo esto de aquí, y lo siguiente sería hacer tal que, if e.target.matches, buscador, esto devuelve un true o un false, en función de si se encuentra o no esa id. Bien, si esto ocurre, vamos a decirle que accedemos al DOM, vamos a utilizar la función createElectorAll, y vamos a coger todos aquellos punto artículo que tenemos en nuestro index, como podemos estar viendo aquí, es decir, de nuestra lista todos los artículos, porque vamos a filtrar por artículo. Bien, y una vez seleccionado todos estos artículos, le vamos a hacer un forEach, ¿vale? Que es una estructura repetitiva, al cual le vamos a pasar también un iterador, que le vamos a llamar, por ejemplo, elemento, ¿vale? O fruta, ¿vale? Si queda más claro con fruta, fruta. Vamos a llamar con una función flecha por aquí, y le vamos a decir, si la fruta, es decir, alguna de estas, bueno, es el artículo en sí, si la fruta, punto, textcontent, punto to lowercase, porque yo al final lo que voy a hacer es compararlo en minúsculas todo, porque si lo comparo en mayúsculas puede ser que lo escriba mal, tal, así que yo lo que voy a hacer es que lo voy a pasar todo a minúsculas y me evito los errores. Y le digo, si esto, punto to lowercase, incluye, estoy poniéndolo en tono de pregunta o en tono de if, ¿vale? Porque lo que voy a utilizar a continuación es el operador sino, que lo llamo yo, pero que no es así, ¿vale? No se le llama al operador sino, pero yo lo llamaba así toda la vida, desde que uso Java, Golden y tal, y no lo voy a cambiar ahora porque soy idiota. Bien. Includes, e.target, value, punto to lowercase, ¿vale? Si esto es así, entonces fruta, punto classlist, punto remove, y le vamos a quitar esa clase, esa clase, filtro, es decir, en el caso de que lo que hay aquí coincide con lo que hay aquí, le vamos a remover esa clase, filtro, pero, uy, no le hemos puesto la clase, filtro, porque eso viene ahora. Bien. En el caso contrario, es decir, en el caso en el que, va a tirarlo para adentro, tío, y me evito los errores. En el caso de que lo que hay aquí dentro, lo que hay en el buscador no coincide con el elemento de la lista, en ese caso, en ese caso, le añades la clase, filtro. ¿Qué hacía la clase filtro? Vale, la clase filtro, si recordamos, vale, vamos a nuestro index, la clase filtro, displayen, no en el elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que, a simple vista, ya no lo vemos, y estamos haciendo ese filtro, al fin y al cabo. Como veremos a continuación, vamos a guardar, si yo ahora busco por aquí, mora, me filtra por mora, si busco otra fruta, me filtra por pera, y si busco otra fruta, y si busco por, por ejemplo, una letra, me filtra pera, piña, plátano, por la M, mora, melon, mango, por ejemplo, la N, me filtra entre letras, plátano, tiene la N entre medias de la A y de la O. Ya estaríamos haciendo ese filtro. O sea, mirad el código, el código es enano, es decir, son 15 líneas, y porque yo además pongo millones de espacios, porque mis profesores me lo han enseñado así, que hay que poner espacios a punta pala para aclararse bien con el código. Entonces, pues, el código es súper reducido y tenemos un buscador en nada de tiempo. Bien, añadidos que le podemos poner a este buscador. ¿Qué añadidos le podemos poner? Pues, un añadido podría ser que cuando pulsamos la tecla escape, en vez de salir, que nos borre el contenido del buscador, porque estamos tan acostumbrados, entonces lo que podríamos hacer es, if, e, es decir, el elemento es el que le estamos haciendo, target, que se lo estamos pasando como parámetro en esta función arrow, punto, key, es decir, la key que pulsamos en el teclado, es igual, igual a la tecla escape, que creo que es así, ¿vale? ¿Cómo se escribe? No te paramos, claro. E punto target punto value, es igual a, comillas, comillas, o sea, en blanco. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que si nosotros estamos pulsando, por ejemplo, nosotros estamos buscando, por ejemplo, naranja, ¿vale? Y le damos al escape, automáticamente se borra el contenido del buscador. Es así un añadido más que le podemos dar a este nuestro filtrador, nuestro buscador, como lo queráis nombrar. Espero que os haya gustado, dejad un like, comentad, suscribiros, si tenéis alguna duda, ya sabéis, y nos vemos en la próxima.